¿Cuántos capos han caído? ¿Cuántos más van a caer? Unos están bajo tierra y otros los torció la ley Y otros le brincan al puesto, todos quieren el poder ¿A qué famoso mochón hoy se encuentra en la prisión? ¿O si el cardenal esquillé la misma suerte corrió? Y también Toni Tormenta en la batalla murió En Cuernavaca, Morelos, le cayeron al viejón El jefe Arturo Beltrán como los grandes cayó Junto con su amigo en rojo, la marina los mató Agarraron a la Barbie, nadie se lo imaginó Por ahí cuentan malas lenguas que él solito se le entregó Y cuando lo presionaron, a las cámaras sonrió En la perla zapatilla dieron muerte al coronel Y en la sierra michoacana, el chayo murió también Otros dicen que es mentira, el señor está muy bien En las redes cayó el dedo, su gente lo presentía Después el famoso chango, el señor de la familia Cada vez que cae un grande, otro se sienta en su silla La situación no ha cambiado, seguirá corriendo sangre Todos tienen sus reemplazos, la fiesta sigue adelante Aquí acabo de ganarles, la caída de los grandes La situación no ha cambiado, seguirá corriendo sangre Y cuando lo presionaron, otra vez que él al Peter